El pico que no hace bulla, el parrandero habla es con música, buen sonido y calidad, por eso todos estos picositos. El pico que no hace bulla, el parrandero habla es con música, buen sonido y calidad, por eso todos estos picositos. Me tienen que respetar. Música La manduera es muerto, la manduera es muerto, barrando por el trato nuevo. Música La manduera es muerto, la manduera es muerto, barrando por el trato nuevo. No sabe nada de música, porque todos los discos que pone como exclusivos, el parrandero aprende animalito bruto, cabeza de jabalí. Música La manduera es muerto, barrando por el trato nuevo. Música La manduera es muerto, barrando por el trato nuevo. Música La manduera es muerto, siguiendo con la manduera. Música 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 Música